El 4 de mayo, el sol de México brillará en el Match Stream Amphitheater de San Diego. Luis Miguel, México por siempre. Una noche única. Boletos a la venta en Ticketmaster.com Para la oportunidad de ganar boletos para este concierto, capta la palabra del día en Noticias Univision San Diego a las 6 pm y mándala al 90900 desde tu celular. Univision San Diego te invita. Luis Miguel, México por siempre. Gracias por ver el video.